¿Qué es el nuevo año escolar que se inicia en Venezuela? de colocar obstáculos para que Venezuela y el país y la población transita el camino de la tranquilidad, de la normalidad en el país Venezuela entra en una fase de normalización de su vida ciudadana, normalización de sus actividades y eso constituye para el Partido Comunista una señal extraordinaria porque está evidentemente en desarrollo el ejercicio del derecho a la educación de manera tranquila para 8 millones de niños y niñas y adolescentes